Hola amigos, acá estamos con un nuevo video y hoy con noticias de PES 2014 Y es que en estos días se ha anunciado la salida del nuevo paquete de datos para este juego Donde se van a incluir traspasos realizados durante los que se han realizado hasta el mes de enero del 2014 Además de una nueva serie de equipaciones, balones, estilos de botas y mejoras en el juego Bueno, vamos a ver Voy a comenzar mencionándoles las nuevas equipaciones incluidas Entre ellas se encuentran la equipación clásica del Atlético de Milán de 1899 También la de la Roma de 1982 y 83 Y la del triunfante Benfica de 1961 y 62 También se incluye la del Manchester en los años del 98 y 99 Bueno, también han sido actualizadas las equipaciones actuales para las selecciones de Francia, Alemania y España O sea, hasta el momento solo mencionan esas tres equipaciones nuevas Creo que son las que van a utilizar en el mundial De los demás equipos no han mencionado nada También se han incluido los nuevos uniformes de la Roma, el Porto Olimpiakos y el club atlético All Boys Otras equipaciones clásicas que también se han incluido son la del Santos de 1968 La del Colo Colo del 92 La de Sao Paulo del 93 Boca Juniors del 97 Racing Club Avellaneda del 67 Y Universidad de Chile de 1996 También mencionan que se han añadido además terceras equipaciones del Manchester United, Juventus, Inter de Milán Por lo que en total se han sumado 13 nuevas equipaciones y 43 actualizaciones al juego Bueno, seguimos por acá mirando También nos mencionan que se han incluido 16 nuevas botas Entre las cuales se pueden encontrar algunas como las Nike, las Hypervenom Phantom, las Evo Speed, las Evo Power, las 1SB de Puma y las Predator También vienen unas adidas ahí Bueno, por otro lado también nos mencionan que se han incluido nuevos balones Cinco estilos diferentes de balón Incluyendo el balón oficial de la final de Lisboa Y el Adidas Argentum, el balón oficial de las ligas argentinas De momento aún no hay fecha de salida para esta actualización Pero nos dicen que estará muy pronto y será totalmente gratis Para Xbox 360, Playstation 3 y para PC De momento ya está disponible un nuevo parche En el cual se ajusta la inteligencia artificial También se ajusta la jugabilidad Y han añadido una nueva cámara para el modo 11 vs 11 En respuesta a las opiniones manifestadas por los usuarios Yo muchas veces manifesté que era necesario hacer ese cambio de cámara en ese modo de juego Ya que nadie lo jugaba precisamente por eso Y bueno amigos, aquí termina el informe de lo que se viene de PES 2014 No mencionan nada del mundial todavía Habrá que esperar si tendremos mundial en el PES 2014 O solo estará disponible en el título de FIFA Que por supuesto tiene todas las licencias del mundial Bueno amigos, espero les haya gustado el video No olviden dejar acá su me gusta para más Si no están suscritos, suscribirse que pronto seguiremos con más videos Y nos vemos en la próxima Saludos